hola hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta compra que hice en la tienda de walmart ya saben walmart significan reembolsos y bota shopkick entre otras aplicaciones chequen y bota nos dio bonos a mí me dio que si hago 18 reembolsos me da 5 dólares y con esta compra lo acomplete todas las aplicaciones que yo uso tengo vídeos explicando cómo funcionan chequen los vídeos y si después de ver los vídeos tienen preguntas déjenme saber yo uso un total como de 15 pero no todas las usen una misma compra en esta compra usted como unas 4 o 5 y me gusta combinarlas porque así es más reembolso y significa que podemos obtener productos súper baratos gratis y a veces hasta con ganancia ahora antes de pensar el vídeo quiero hacer una pausa y hablar sobre una publicación que hice esta mañana de la aplicación de shopping shopping está haciendo cambios a mí no me ha pasado todavía en esta compra yo usé y bota y shop miem es todavía no me da el reembolso te estoy esperando pero cualquier sea la respuesta de shopping yo lo voy a publicar en la comunidad para que vean la cosa es que muchas personas que he estado viendo este han estado teniendo problemas con shopping y bota entonces tú subes tu recibo en y bota y lo subes a shopping y shopping te lo va a rechazar no te lo rechaza al instante pero una vez que se va a como le dicen a review a evaluarse como en unas cuantas horas te mandan un correo electrónico diciéndote que te lo rechazaron porque usaste es otra aplicación ya lo que estoy viendo es en combinación con y bota ahora la cosa es que estas aplicaciones están poniendo muy inteligentes porque pues que tiene que ver y bota con shopping en ben yo diría shopping y a mi alexa porque son hermanas pero y bota shopping no entonces pues shopping se está poniendo las pilas tiene un equipazo porque está detectando que estamos subiendo el recibo en y bota y no está aceptando eso ahora cuando ustedes empezaron a usar la aplicación de shopping no sé si recuerdan al abrir la aplicación salió una cajita que decía que no podíamos combinar usar shopping y otras aplicaciones eso duró como unos cuantos días y dejó de aparecer ya no aparecía entonces no sé si ahora se acordó de lo que una vez dijo y pues ya regresó donde no podemos usar combinar los remos o sea básicamente subir el mismo recibo en shopping y bota y quizás swag box check out 51 etcétera las aplicaciones como les digo se están poniendo muy difíciles ha habido cambios con y bota donde no podemos usar cupones ahora no podemos combinar y bota con shopping como les digo a mí no me ha pasado en cuanto yo sepa la resolución de esta compra que hice porque lo voy a incluir en mis reembolsos o sea voy a incluirlo en este vídeo pero si algo cambia yo les dejaré saber ahora cómo esto va a afectar en lo personal a mí me va a afectar mucho porque como ustedes saben yo no compro cupones yo me basa cupones digitales impresos o pues aplicaciones que dan reembolsos yo tomaba la aplicación de coupons punto com y shopping y alexa como mis cupones al shopping a hacerme esto me está ahora sí que fregando porque pues como les digo yo no uso cupones de papel es una aplicación menos que voy a tener en mis reembolsos este van a ver productos donde pues van a estar buenísimos si combino y bota con shopping y ahora no voy a poder hacer eso entonces como les digo van están habiendo muchos cambios en la comunidad de los cupones y así las tiendas están poniendo más estrictas como una vez lo dije no me sorprendería que en un futuro quiten los cupones pues solamente a prepararnos este la situación no está muy bien que digamos económicamente y uno quiere ahorrar en lo que podamos y las aplicaciones son un buen ayudo en lo personal a mí me ayudan mucho este yo no ocupo nuevo en la walteris para nada dollar general igualmente entonces si cuponeo es cbs o target y pues yo creo que ahí me voy a inclinar por los cupones digitales así que pues yo los mantendré informados de lo que pase como les digo hasta el momento no me ha pasado a mí en lo personal vamos a ver con esta compra cómo me va cualquier resolución que yo tenga cualquier cosa que yo sepa lo voy a poner en la comunidad así que estén pendientes de cualquier información que yo publique o les haré un mini vídeo un mini este si un mini vídeo explicando lo que esté pasando pero solamente quería alertarlos de lo que está pasando este varias personas me mandaron este mensajes en instagram más que nada diciéndome entonces por eso quise mencionarlo ahora sí que vamos a empezar lo primero que aquí agarré fue el mister clean me fui por estos líquidos ustedes pueden agarrar estos o otros productos de la marca mister clean yo me fui por eso ya que yo uso estos estos están a 3.94 en mi tienda por dos 7.88 y votada a cuatro dólares cuando compras dos quedándolos a un buen precio en mi opinión considerando que no uso cupones a 1.94 cada uno agarra estos sprays de la marca micro van que son desinfectantes a 5 con 12 por 2 10 24 y votada a 4.79 cuando compras dos quedándolos a 2.72 cada uno precio que nuevamente mi opinión está buenísimo considerando que no use cupones estos son precios o sea este producto es buena marca y alto precio y si mal no recuerdan se acuerdan cuando empezó lo del el bicho ese donde no quiero mencionarlo es de la enfermedad este producto estaba saturado o sea no lo podías encontrar en ninguna tienda y menos en amazon entonces pues hay que prevenirse verdad agarré esta bolsita de almendras con chocolate de la marca blue diamond a 3.48 y votada a 1.75 quedándolo a 1.73 agresas dos cajitas como de pasitas con fruta de la marca ocean spray 3.98 por 2 7.96 y votada a 3.98 cuando compras dos básicamente es compra uno el otro es gratis quedándolo a 1.99 cada caja agarra estos dos jabones de trastes de la marca gain 3.62 por 2 7.24 y votada a 3.99 cuando compras dos quedándolo a 1.62 cada uno agresas de sazón de la marca goya a 1.88 y votada a 30 centavos quedándolo a 1.58 agresas dos tres jabones de cuerpo del área de viajes de la marca old spice 2.8 por 3 6.24 y votada a 5 dólares cuando compras tres quedándolos a 41 centavos cada uno agresas de febris spray este de la marca febris este está 3.24 y votada a 2.30 quedándolo a 94 centavos ahora ojo con este este es el único producto de la marca febris de este tipo que está a ese precio porque los demás están a 5 dólares o si lo encuentras este te conviene agarre tres chorizos de la marca cacique a 1.72 por 3 5.16 y vota está dando de un dólar por cada uno así que recibí tres dólares quedándolos a 72 centavos cada uno ahora que agarre estos dos desodorantes de la marca degree el sólido a 4.98 y el spray 5.78 shopkick está dando 750 kits por cada uno que equivale a tres dólares quedando el sólido a 1.98 y el spray a 2.78 si tú tienes cupones puedes usarlos como les digo yo no compro el periódico y pues este precio considerando que es un producto que yo nosotros usamos en la casa cualquier ahorro en mi opinión es buen ahorro agregue este como de la marca caress el body wash que está 5.37 y las barritas que son cuatro barritas 5.17 shopkick está dando 800 kits que equivale a 3.20 por cada uno quedando el body wash a 2.17 y las barritas a 1.97 ahora aquí shopping me está dando tres dólares cuando compras los dos así que al final por los dos sale a 10.54 después de los cupones sal después de los reembolsos sale a 97 centavos cada uno agarré esa cajita de raid que es como para atrapar las moscas a 18.98 y bota da 5 fetch da 7 dólares y shopping da 5 quedándolo 1.98 ahora este es uno de los productos que me estoy corriendo el riesgo después de oír lo que está pasando lo hice solito en una compra o sea no lo combiné con nada más fue un solo recibo para ese producto esperando la resolución y bota ya me pagó fetch igual solamente estoy esperando a shopping si shopping no me da el reembolso lo voy a tener que regresar pero recuerden que ustedes regresan productos cuando hay reembolso por ejemplo con otras aplicaciones en este caso y bota pues si y bota se puede dar cuenta y les va a quitar el reembolso entonces ojo con eso yo no me importa que me lo quite pero pues no voy a pagar por un producto que si lo uso pero pues me convendría más que shopping me de los cinco dólares agarré esta cajita de parches para los ojos cuando los tienes resecos a 9.86 y bota da 1.75 shopping da 960 que equivale a 384 y fetch da 1.500 aparte me dio un 750 me dio un total de 2.250 que equivale a 225 quedándolo a 2.2 aquí agarré ese botecito de la marca orgain que es proteína a 23.97 y bota da 3 dólares quedándolo a 20.97 y este pues lo compro porque mi hija lo toma y pues cualquier ahorro es buen ahorro agarré estos cuatro bolsitas de la marca beach knot estos que son dino biscuits son como galletitas está en la área de donde está la comida de bebé a 3.48 agarré 4 13.92 y bota da 2 dólares por cada una así que recibí 8 dólares y fetch da 1.500 puntos límite de 4 que equivale a 1.50 así que recibí 6 dólares quedándolos gratis cuatro bolsitas y una ganancia de 8 centavos agarré tres comidas de gato de la marca chiva 1.6 por 3 3.18 y bota da un dólar cuando compras tres quedándolas a 77 centavos cada comida bueno mi total por esta compra es de 124 dólares con 53 centavos imagínense comprar esto y no ser cuponera no usar cupones ni aplicaciones que den reembolsos es bastante dinero y bota me dio un total de 52.86 incluyendo el bono de 5 dólares y shopkick me dio 16.24 fetch 15.25 y shopmium 8 dólares recibí un total de 92.35 en aplicaciones de reembolsos así que al final esta compra me salió en 32.18 o un dólar con tres centavos por producto precio que no se me hace nada mal considerando que mi total era de 124 dólares y para mí que no compro periódico no uso cupones yo estoy feliz como la lombriz nuevamente les pido disculpas por los recibos no tengo recibos ya que como les digo yo hago mis compras a la hora de lonche y todo lo subo a la hora de lonche y lo dejo en mi trabajo porque pues no quiero arriesgarme de llegar a la casa a las 6 de la tarde y que los reembolsos ya no estén pero pues si en algo les sirven los recibos déjenme saber en los comentarios para empezar a recordarme y tomarles fotos y subírselos pero como les digo los de walmart no sirven mucho ya que no uso cupones y por lo único que van a ver son los precios tienen cualquier pregunta no duden en hacérmela déjenme la bajo y pues como les digo estén pendientes a la comodidad ahí público todos los días varias veces al día ofertones descuentos y así y información importante que pues no voy a hacer un vídeo para algo tan pequeño qué pregunta déjenmela saber y pues esto es todo nos vemos